Buenas tardes, mi nombre es William Jiménez. Quiero agradecer la invitación de la revista Innombrable, saludar a todos los lectores y lectoras de la revista. Quiero agradecer también al poeta Andrés Uribe por hacer posible este espacio donde podamos compartir y unirnos a través de la palabra. La poesía siempre nos ha acompañado en todos los desastres interiores y colectivos. La poesía es una forma de resistir y, como diría el poeta René Char, la resistencia es esperanza. Bajo esas ideas voy a compartirles un par de textos del libro Lo de Número Volcán. Indaga la catástrofe, lo sísmico de la comunión, la inicial gota danzante. Destruimos todos los bozales, permanecemos desnudos en el originario desgarramiento. Aire naciente, devoción de la perturbación. Una melodía de arcilla te guiará el cuerpo hacia donde construiremos todas las destrucciones. Hacemos la fundación a pesar de la inquietante podredumbre de los silencios. Lo imposible al alcance de todo tejido. Nos volvemos fulgor terrestre, asombro imaginante.